Señor bolero, le doy las gracias por ser conmigo, tú que has sido mi mejor amigo. Señor bolero, le doy las gracias por ser conmigo, tú que has sido mi mejor amigo. Señor bolero, le doy las gracias por ser conmigo, tú que has sido mi mejor amigo. Señor bolero, le doy las gracias por ser conmigo, tú que has sido mi mejor amigo. Señor bolero, le doy las gracias por ser conmigo, tú que has sido mi mejor amigo. Señor bolero, le doy las gracias por ser conmigo, tú que has sido mi mejor amigo. Señor bolero, le doy las gracias por ser conmigo. Señor bolero, le doy las gracias por ser conmigo. Señor bolero, le doy las gracias por ser conmigo. Señor bolero, le doy las gracias por ser conmigo, tú que has sido mi mejor amigo. Señor bolero, le doy las gracias por ser conmigo.